Como primero, buenos días. Buenos días. Bueno, volviste a hacer fútbol. Uy, sí, volví a hacer fútbol, estoy bien. Mucho tiempo. 80 minutos, ¿cómo te sentiste? Primer tiempo bien, en general, en el equipo, por el equipo bien. Creo que estuvimos todos compartidos. Y sobre todo el tiempo yo sentí cansancio, ¿viste? Sentí cansancio. Y no sé si el equipo también, pero ya fue otro ritmo, ¿viste? Partido. Creo que fueron dos tiempos, como lo decís vos. El primero donde llegaron, se encontraron ustedes, tuvieron circulación de pelota. Y le crearon situaciones. Creo que en el segundo, se pierde ese gol en Acachi y en tres contras le metieron tres goles, porque en mano atacaron. Y en el equipo ya no me quedó. Sí, exacto. Pero, bueno, también por culpa nuestra, por no tener el control de la pelota. Yo creo que muchas veces yo no me explico el resultado, porque si se gana o se pierde, lo importante es cómo se juega el equipo. Sí, sí. Y realmente... Bueno, nosotros en el funcionamiento, en el primer tiempo, sacamos lo positivo. Y lo del segundo tiempo, creo que tenemos que corregir, ¿no? Las ideas, en el primer tiempo. Creo que va encontrando, a ver, más o menos el primer equipo va a salir, quien va a arrancar el campeonato está. Pero para el técnico es una buena medida saber que en el banco tiene muchas variantes. Están Acachi, Estabarría, Previtali, el mismo Vicente, tiene variantes. Sí, sí, sí. Eso, bueno... Estás vos, ¿no? Es la idea, ¿no? La competencia, la competencia que haya, o sea, el primer equipo, el segundo, para que el técnico llegue el momento, el exijo ahora y tenga la duda de quién poner. Y que siempre que sea lo mejor para el equipo, ¿no? Al final le vino bien a tu intento, todo este parate del campeonato. Muchos lesionados se han recuperado. Está bien, ahora tiene dos lesionados nuevos, Peralta y Altobelli. Sí, lo bueno es que no es muy grave, salvo los de Altobelli, que es un desgarro. Un desgarro. Un hermano muy grave. Pero volvieron varios de ustedes que estaban post, post... El parate no salió bastante. Exacto. Se hace difícil llegar al 3 de marzo, se hizo muy largo, ¿no? Este receso. Muy largo, muy largo se hizo, pero bueno, lo hicimos recién, salió para que muchos se recuperen, en mi caso. Y bueno, y lo que faltan, que también, hay tiempo todavía, hay tiempo para que lleguen. Ahora le viene Brondi a Drogueto, es un rival del Nacional B. ¿Ya es una buena medida para saber dónde está parado el equipo? Sí, yo creo que todo, porque este equipo fue más fuerte que el partido contra Vélez. Y yo creo que todos nacieron, como el equipo de la A, de la B. Pero ahora vamos a ver, el Brondi a Droguet, también va a ser una buena apuesta para nosotros. Te agradezco mucho. Gracias, Bautista.